Hola, el año 2022 fue un año de muchísimos logros. Abrimos las escuelas los sábados con más oportunidades para aprender. Lanzamos el plan de alfabetización. Llevamos a cabo una reforma histórica del Estatuto Docente que prioriza el mérito y la formación continua. Pusimos en marcha las prácticas educativas e incorporamos educación financiera para el último año de la secundaria. Creamos las seis primeras escuelas primarias públicas y bilingües y al año que viene se suman otras tres escuelas más. Inauguramos tres nuevos edificios escolares y en estos 15 años ya construimos 108 escuelas nuevas. Y continuamos con la oferta de formación en tecnología. La educación es el verdadero motor del progreso. Es la principal herramienta para la libertad. La educación es el verdadero motor del progreso. 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 La educación es el verdadero motor del progreso.